¡Suscríbete al canal! Lo importante es que uno debe apelar en cualquier tipo de relación virtual o personal, de amistad o de pareja, a los valores. Independiente que yo esté con un computador. Al respeto, que significa la relación con el otro. A la reciprocidad, que eso significa. A no ser al otro, lo que a mí no me gustaría que me hiciera. Conductas empáticas y prosociales que están presentes también en una red social. Y yo creo que muchas veces las olvidamos por la rapidez, por entender que el otro va a apagar la pantalla y se va a olvidar, pero generan un impacto emocional. Y hemos visto los impactos emocionales que generan fuera. Comentario muy sencillo, pero que generan un impacto emocional tremendo. Pasa que a veces uno se abstrae y quizás olvida que esto lo lee solo uno y la otra persona con la cual uno está enojado, peleado, quiere terminar. Porque claro, a veces, y lo comentábamos, se quiere terminar o hay pelea donde los 500, 200, 1000 amigos están ciertamente involucrados en esto mismo. Sí. Ahí, claro, lo que pasa es que hay peleas y términos virtuales o electrónicos que son personales, uno a uno. En los grupales es mucho más complicado, porque yo hago partícipe de los otros y esos otros, como en toda dinámica de conflicto, toman partido por uno o por otro. Y se empieza a generar un aumento de conflicto más allá de lo necesario, en el cual un bando está a cargo de defender algo y otro defender otra cosa. Y ahí es donde se genera más la violencia y las descalificaciones, que significa, por lo tanto, todo lo que implica dañar a otro. Y hacerse también una imagen poco real del conflicto, porque nos hacemos una imagen de un conflicto que es virtual, donde las palabras son mucho más duras de lo que realmente yo pudiese decirle a otro en persona. Por otra parte, el hacerlo público implica romper una parte importantísima de una relación de pareja, que es la confidencialidad, que es la intimidad. Yo creo que una de las cosas que más cuesta en una relación virtual es la intimidad, porque es pública, porque es social. Y la intimidad es clave en una relación de pareja. El uno a uno, el sentido especial, independiente que yo termine o no, es fundamental para la salud mental y para la futura pronóstica en relación a futura pareja. Yo puedo hacer pebre al otro, virtualmente. Y todo lo que yo pongo en internet, y una cosa que se le olvida muchísimo a los jóvenes, y uno lo trabaja mucho en los que es tecnología responsable, todo lo que yo pongo en internet, ahí queda. Ahí se cumple el poder de ser usado en su contra. Nada se borra. Aunque ni me diga la aplicación, esto se borró, especialmente Facebook. O no sé si hay otras aplicaciones, yo creo que también. Pero cuesta muchísimo cerrar una cuenta. Por lo tanto, siempre queda ahí. Aunque aparezca borrado, ahí está. Y lo podemos encontrar cinco años después. Y vuelve a ser igualmente doloroso. Entonces, los duelos son mucho mayores. Porque además no tengo la oportunidad de réplica verdadera. E incluso de mirar al otro en la cara de angustia de lo que me dijo, y de arrepentimiento. No puedo leer el lenguaje no verbal. Que me pudiese reconciliar con el otro. Silvia, hay versiones de ispares, y tú lo decías hace un ratito, cuando tú hablabas con las familias, por ejemplo, les decías que tener internet era tener abierta la puerta de tu casa. En el caso, por ejemplo, especial o específico de relaciones amorosas, hay gente que es bien reservada. Por ejemplo, no publica fotografía, no publica ningún tipo de actualización de Estado. De hecho, con suerte, pone el... Estoy en una relación con tal persona. Pero también, esta cosa de la modernidad, que nos crea un cierto hábito, hace que, no sé, uno después va a algún lado y te dice, oye, estás en una relación y... ¿Y por qué no lo pones? No, es que no queremos ponerlo y todo. Pero, ¿por qué? Así como que no quieren que se sepa. Como que lo quieren ocultar. Entonces, en el fondo, también se genera una presión por el otro lado. Sí, yo creo que ahí es donde se empieza a relacionar el mundo virtual con el mundo real. Y ahí es donde uno empieza a mirar las consecuencias en el mundo real, de un ciberespacio en el cual yo he tomado decisiones y que tienen influencia en el mundo real. Hay una presión no solamente virtual, sino también una presión por fuera. Y nuevamente insisto, para iniciar una relación de pareja, electrónica, virtual, cibernética, necesito tener un nivel de madurez que me permite distinguir ambos mundos y que permite distinguir cuáles son las consecuencias y, por otro lado, una persona que es capaz de definir su proyecto de vida. De poder decir, yo quiero una relación madura. Este es el medio, pero no es el fin. O que pueda decir, yo quiero una relación pasajera. Y este es mi medio, pero no es el fin. Yo creo que ahí la madurez de la persona es fundamental. Estamos hablando y hemos hablado todo momento en el caso de los adultos. Nos queda la última pregunta para despedirnos, Silvia, pero no quiero que nos vayamos sin antes preguntarte qué pasa con los padres, cómo afrontan todo lo que hemos venido hablando. Si es que, por ejemplo, tienen hijos adolescentes donde sabemos que los adolescentes están inmersos todo el día en el computador, están alertas a todas las redes sociales y perfectamente pueden ahí tener sus amigos con ventajas, qué sé yo, y hay una legítima preocupación de los padres. ¿Cómo padres se monitorea ese asunto? Yo creo que es un tremendo desafío en todo lo que significa escuelas de padres y lo que yo he trabajado bajo el concepto de tecnología responsable es cómo hacer un diálogo constante con los hijos respecto al uso de las redes sociales. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Los chiquillos han nacido con el mouse en la mano. Está una generación, por eso es la generación Z, no ha aprendido la tecnología. Ellos han nacido con la tecnología incorporada. La pregunta es, ¿yo como papá, como mamá, como familia, sé qué es lo que hace mi hijo en el computador? ¿Tengo fuentes de seguridad en el computador? ¿Puedo leer el historial? ¿Corresponde que yo le lea el historial a mi hijo o no? ¿O mi hijo tiene la confianza para contarme a quién conoció en la red? Tengo ciertos acuerdos, especialmente con los adolescentes chicos. Tengo ciertos acuerdos de autocuidado en la red. Es decir, me contacto con gente que conozco personalmente, no le digo mis datos a gente que no conozca, no me voy a juntar con ellos a propósito de esta situación. Yo creo que aquí el desafío de los padres es el mismo que ha plantado cuáles son las familias protectoras y los factores protectores para todo tipo de conductas de riesgo. Saber dónde están los hijos, saber qué nacen, con quién se comunican y generar esa comunicación y confianza para que ellos me cuenten, más que yo los controle. Sí, porque aparte que ya están instaladas las redes sociales, Facebook es parte de nuestro hábito, así que tenemos que aprender a convivir más que a prohibir ciertas cosas. Silvia Orellana, quiero agradecerte, se nos acaba el tiempo por haber estado con nosotros. Clarísimo, buenísima la conversación, así que en cualquier minuto nos reencontramos. Muchas gracias. Y ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense en la compañía de Sonar en el Chile, ya hay más noticias para usted.